Sí, hace minutos nada más terminaron las primeras votaciones de esta jornada y se votaron temas claves del sistema político. Por ejemplo, que un presidente, la edad para ser presidente sube de 35 a 40 años y también que alguien no pueda ser presidente más de dos veces. Ya les voy a contar sobre esa votación, pero primero les quiero comenzar a contar lo que se votó en la jornada de ayer. Bien tarde, cerca de las 8 de la tarde, se votó lo que buscaba la derecha, ¿no? Finalmente reducir la cantidad de escaños que hay en el interior del Congreso. Esto es finalmente reducirlo de 155 que hay actualmente a 138. Para la oposición esto busca eliminar la fragmentación que existe actualmente. Mientras que para el oficialismo ellos ven con malos ojos que se haya reducido los escaños en el Congreso porque dicen que varias personas van a estar sin representación y también no entienden cómo se llegó esta cifra de 138 escaños al interior del Congreso. Ahora, otra enmienda que también fue bastante polémico y que se rechazó en la jornada de ayer es el eliminar la paridad de salida. Esto buscaba que en el Congreso no existiera ninguna representación de sexo que superaba el 60%, es decir, una paridad de 60-40. Muy importante señalar que esto era transitorio, iba a durar solo dos elecciones y si se daba de manera natural en las primeras elecciones, este se eliminaba. De todas formas fue rechazado por la oposición. Quiero que pasemos a escuchar declaraciones de las reacciones del oficialismo y también de la oposición en torno a este tema. En todo sistema democrático es necesario el mecanismo de justicia distributiva y justamente la paridad de género es eso, un mecanismo de justicia distributiva porque nuestra sociedad no es igualitaria y por tanto hay un tema estructural que nos ha mantenido al margen del sistema político. Hoy día republicanos votan en contra de esto, por tanto deja invisibilizado a muchas mujeres que hoy día no pueden optar a cargos de representación popular y democrática porque justamente hay un sistema que nos ha mantenido al margen históricamente del mundo político. Existen otros mecanismos que pueden incentivar a las mujeres a participar en política, por ejemplo ayer se aprobaron normas que van en la línea de fortalecer a las mujeres dentro de los mismos partidos políticos. Hoy día hay un desentendimiento de los partidos políticos hacia su rol de fortalecer la participación femenina y creemos que un camino puede ser incentivar el rol de las mujeres dentro de los partidos. Ahora como les estaba comentando anteriormente, ¿sube finalmente la edad del presidente de 35 o 40 años o no? Finalmente esto se rechazó. Estaban todos los votos sin un principio para que la edad subiera a los 40 años, pero finalmente una cosa de último minuto, la UDI prefirió abstenerse y por eso finalmente se rechazó esta enmienda y se queda en 35 años para que alguien pueda ser presidente. Lo otro que se aprobó es que alguien, cualquier persona que es candidato a presidente puede hacer un máximo de dos veces. Es decir, si llega esta enmienda a final del proceso constitucional, porque recordemos todavía tiene que pasar por varias etapas, eventualmente, por ejemplo, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera no pueden volver a ser candidatos para ser presidentes de nuestro país. Esas han sido las principales votaciones de esta jornada, continúan las votaciones durante esta tarde y van a continuar hasta el 4 de septiembre. Nosotros, por supuesto, lo vamos a estar informando a través de MEGA. Todo en detalle, como siempre, Sabrina. Muy gentil por este resumen tan completo. Muchas gracias. Chao, Sabrina.